¿Por cuánto me lo das? Por veinte pesos Rebajale de ahí, que no se puede ¿En dónde me lo das? En la cocina Y cuando me lo das Después del baile ¿Qué quieres que te den? Pa' los tricoles ¿Para qué quieres que te den? Pa' los tricoles Ya son de embarcadores Vamos bailando, ya son de la tambora Lo gozarás Ya son de embarcadores Vamos bailando, ya son de los timbales Lo gozarás Y nuevamente con ustedes Embajadores ¡Embajadores de Tijuana! ¡Embajadores de Tijuana! ¿Por cuánto me lo das? Por veinte pesos ¿Por cuánto me lo das? Por veinte pesos Rebajale de ahí, que no se puede Rebajale de ahí, que no se puede ¿En dónde me lo das? En la cocina Y cuando me lo das Después del baile ¿Qué quieres que te den? Pa' los tricoles ¿Qué quieres que te den? Pa' los tricoles Ya son de embarcadores Vamos bailando, ya son de la tambora Lo gozarás Ya son de embarcadores Vamos bailando, ya son de los timbales Lo gozarás Pa' los tricoles Los tricoles Vamos bailando, ya son de los timbales El son de embajadores, vamos bailando y al son de la tambora Lo gozarás, el son de embajadores, vamos bailando y al son de los timbales Lo gozarás Lo gozarás